Con un colorido pasacalles lleno de magia que recorrió las principales avenidas del primer cuadro de la capital poblana, dio inicio el quinto festival de arte escénico Circo Olín. En él participaron zanqueros, arlequines y la marching band Auténticos Soles. Pobranos y turistas disfrutaron de esta calenda que culminó en Casa de Cultura, donde además se llevarán a cabo a partir de este viernes y hasta el próximo 8 de octubre diversas presentaciones musicales y exposiciones de estatuas vivientes. Este proyecto fomenta el intercambio de culturas local, nacional e internacional a través de diversas interpretaciones artísticas. Durante el desfile, permaneció cerrada la avenida 5 Oriente, 4 Sur, 3 Oriente, avenida Juan de Palafox y Mendoza y calle 2 Sur. Con imágenes de Nery Lucero, informó para SICOM Noticias, Juan Pablo Ramírez.